Blon, uno de los raperos más reconocidos por su ingenio para improvisar, recientemente ganador de la Copa Camel Nacional España 2 a 2 junto a BTA, con una muy buena participación en la liga FMS España, llevándose el tercer lugar global y el mejor freestyler en las rondas de sangre, sin duda de los mejores improvisadores de la actualidad. Por esa razón, en el video de hoy les traigo unas cuantas curiosidades que encontré sobre Blon. Recuerda que puedes sugerir en los comentarios qué rapero te gustaría ver en el próximo video sobre curiosidades. Sin más que decir, estas son 20 curiosidades sobre Blon. La primera Red Bull de Blon no fue en la nacional de 2013. Blon participó en una regional de España en el año 2008, perdiendo contra Chester en la segunda ronda. Sé que esto suena a un batallón Blon vs Chester, pero en esos tiempos Blon no tenía el nivel que nos tiene acostumbrados en estos tiempos. Con la cabra que hace y lleva la sudadera. Mira hijo de puta, me toca contra el Chester. Para ganarme tío, será mejor que te acuestes. Que te acuestes tío, o te vayas a el chuche. Que se acueste con su osito de peluche. Mira cabrón, reparto la boca, su osito de peluche se llama JJ. Blon desde el año 2013 ha participado consecutivamente en seis finales nacionales de Red Bull. Contando la de este año 2018, que aseguró su pase por quedar tercer lugar el año pasado. En estas seis nacionales nunca se ha llevado el campeonato. Sin embargo, hay otro gallo que lleva más tiempo intentando llevarse la nacional consecutivamente. Su nombre es Jack Adrenalina de México. Jack en el año 2012 viajó a Perú para participar en la nacional de Perú. Donde no tuvo tanta suerte perdiendo en cuartos contra Hamper. Después de regresar a su país México, año tras año ha participado sin llevarse el triunfo. Recientemente aseguró su lugar en la nacional de 2018 ganando el torneo del club de la pelea El Último Huevo. Convirtiéndose en el gallo con más participaciones consecutivas en Red Bull. Comenta si conoces otro gallo que lleve muchos intentos seguidos en las nacionales sin llevarse el triunfo. Cuando se anunció la batalla escrita de Proof vs Blond en línea 16 contra el mundo. Muchos pensaron que Proof arrasaría con Blond por sus dos anteriores batallas en la liga. Donde Proof humilló a sus rivales. Para sorpresa de muchos, Blond mostró un gran nivel y dio una de las mejores rounds en batallas escritas. Una batalla igualada. Tiene un gran gusto por el fútbol soccer. Mostrando su apoyo en diferentes equipos de las ligas españolas como otros equipos internacionales. Pero su favorito sin duda es el Real Murcia. Blond cumplió uno de sus grandes sueños. Dedicarle una canción a la afición del Real Murcia que estaba en la grada del estadio Nueva Condomina. Canción que es dedicada a la historia del conjunto Granada. Los sueños se hacen realidad. Les dejaré el link de la canción en la descripción del video por si quieres escucharla. El libro de Blond Eternamente, un poemario donde Blond recopila algunos de sus versos, fue un gran éxito en ventas entrando en el top de libros más vendidos del momento. Este top solo es a nivel nacional en España ya que aún no han enviado ejemplares para la gente de Latinoamérica. Yo espero con ansia su llegada para hacerles un video bastante interesante sobre su libro. Blond es reconocido por ser el rey sin corona, con todo el sentido de la palabra. Con el nivel que tiene no ha logrado ganar un título internacional de freestyle. En los únicos tres torneos internacionales que ha participado son La Liga Profesional de Freestyle, donde muchos sabrán que hubo un super problema con la organización que impidió que los NCs dieran el máximo de su nivel. En Cruce de Campeones Argentina, quedando eliminado en cuartos de final. Y en Pangea 2017, quedando en tercer lugar, asegurando su participación en Pangea 2 este año 2018. Su batalla más vista en freestyle, que no sea exhibición, es contra Arcano, en la semifinal de la nacional de España, Alicante 2015, con más de 1.9 millones de vistas. La segunda es igual contra Arcano en la FMS. Su canción más reproducida es Toma 2, junto a Dani, con más de 3.5 millones de vistas. La Liga que vio nacer a Blond en las batallas escritas no fue la Línea 16 realizada en México. Él batalló alrededor del año 2012-2013 en una liga de batallas escritas en España, no muy conocida a nivel mundial. Las Warfighters. En esta liga, ya sobresalía Blond con sus juegos de palabras en las batallas. Su nombre completo es Pablo Pérez Rueda. Su AKA de Blond no fue por las razones que todos piensan. No, no fue por eso, yo también pensaba lo mismo. Fue porque cuando estudiaba, le apodaron Pablón. Y la terminación Blond fue la que adoptó para su nombre de rapero. En su round más famoso dentro de los libros, contra Proof, Blond menciona 69 libros. Un número muy curioso. Blond estudió a medias la carrera de Fisiología Hispánica e Historia del Arte. Actualmente está estudiando Publicidad en un grado superior. Empezó en la cultura del hip hop porque su hermano le regaló un disco de Natch cuando Blond tenía 14 años. Blond tiene un gusto por las series y películas. Tan grande que ha coleccionado varias figuras y DVDs. Me gustaría que le pongan ese tema en una batalla para ver si supera el round de RC sobre las películas. El grupo de rock español Marea es un grupo que le inspira mucho a Blond para prepararse antes de subir a sus batallas. Nació en 1991. Su edad actual estaría entre los 26 y 27 años. Tiene una manía de contar las letras cuando le hablan. Y de pronunciar las palabras al revés. Estas manías le han ayudado para mejorar sus juegos de palabras. Blond ha entrenado su doble tempo para utilizarlo en sus futuras batallas. Eso significa que en cualquier momento nos puede sorprender como de toque con su doble tempo en el final del quinto escalón. Al regresar a España después de su batalla contra Proof en México, acordaron grabar un tema juntos. Pero ese momento aún no ha llegado. Yo creo que sería una colaboración demasiado buena. Comendar sus estilos de letras en una canción sería una combinación demasiado buena. Algo que no se ha visto recientemente. Esto han sido 20 curiosidades que quizás no sabías sobre Blond. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y activa la campana para que estés enterado cuando se suba el siguiente video sobre curiosidades. No olvides seguirme en mis redes sociales para que podamos estar en contacto. Los links se los dejaré en la descripción del video junto a otros videos de curiosidades que te pueden agradar. Esto sería todo, yo soy Nahum y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! de puntillas puedo darte un cabezazo No sé que eres campeón mundial, no hace falta que me lo digan más, pero este año haré dos cosas que tú no harás una es quedarme en la liga, otra irá a la nacional A ver si así ya emprendes sabes que yo tengo y que este pavo ya me ofende Con esa puta rima el pavo le he ganao, no digas que ese pico no te ha sido contestado Soy el abuelo y nadie va a pararme No existe niñato que pueda jubilarme Tranquilo mongolo Con ese nivel te jubilas tú solo Eso es lo que vas a hacer Porque sabes que yo ya lo hago por placer En la adonación prefiero perder con honor que ser un puto falso campeón Pero lo hago